Dos hombres fueron capturados ayer por la policía, acusados de asociaciones ilícitas y resistencia mediante un desplazamiento de rutina. Hoy fueron presentados en la delegación de San Francisco Cotera. Allí en la zona de la cancha de la ladrillera, se observó la presencia de un grupo de jóvenes a los cuales se procedió a intervenir, procediendo algunos a darse a la fuga. Se identifican, uno de ellos, que se logra aprender, se verifica al sistema policial y determinamos que tiene orden de captura vigente por el delito de agrupaciones ilícitas. El nombre de este joven, Rudy Alexander Montiagudo Gómez, de 19 años de edad, es miembro activo de la MS. Por otra parte, dentro siempre de las actividades que desarrollamos, en el sector de Jocoaitique, de la misma manera se observan los grupos de jóvenes, se procede a la identificación de los mismos y algunos se dan a la fuga y se logra la captura de una persona, de un joven en flagrante delito por asociaciones ilícitas y resistencia, los cuales se trajeron para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. Vea el nombre del joven, es José Edenilson Benítez, de 19 años de edad, de 19 años de edad, vea residente ahí de la zona, del mismo municipio, también miembro activo de pandilla, ya con antecedente. Según las autoridades, son individuos peligrosos que pertenecen a pandillas. Pues la actividad delincuencial de la zona, hay estructuras que delinquen, pero esa es la línea de investigación que tenemos y no está en ese proceso. Los capturados se defendieron, negaron las acusaciones. No, ahí lo que me acusan, no es cierto, ahí lo que me acusan es de una, me estaban diciendo de unos homicidios que habían pasado arriba, pero no, tipo que iba yo a pescar con un amigo, y entonces de allí, iba yo por el río que iba a pescar, entonces de allí me salieron unos sujetos, pues va un montón allí armados, va, y entonces me sacaron una pistola y empezaron a dispararme, pues va, yo me les corría hasta cierto punto, ya de allí me capturaron y me entregaron a la policía. A mí no me están acusando de nada, a mí solo me están acusando ahí de resistencia y agrupaciones. Uno de ellos enfrentaría a la justicia este mismo día. Luego de la presentación lo sacaron de la delegación para las acciones judiciales pertinentes. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.